Rod Rosenstein, nominado vicesecretario de Justicia de Estados Unidos, respondió durante su audiencia en el Congreso que no ha tenido ninguna conversación con el secretario de Justicia Jeff Sessions sobre la presunta injerencia de Rusia en la campaña presidencial. El senador demócrata Patrick Leahy destacó como los nominados por el presidente Donald Trump, evaluados hasta el momento, no han proporcionado la información necesaria durante sus audiencias, lo cual parece una directa crítica a Sessions, quien tuvo que recusarse de la investigación sobre Rusia. Se comprometerá conmigo a que en caso de que encuentre la necesidad de aclarar alguna de sus respuestas ante esta comisión, lo hará inmediatamente y no hasta que la prensa lo llame a hacerlo. Sí, lo haré. El senador Leahy también preguntó si considera importante investigar lo que hizo el Kremlin durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Senador, no sé los detalles de la investigación que está en curso, pero sin duda puedo asegurarle que ya sea Estados Unidos contra Rusia o Estados Unidos contra otro país, creo que cualquiera en esta sala sabe de qué lado estoy. Los miembros de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado interpelaron a Rosenstein sobre su opinión acerca de la necesidad de una investigación independiente sobre el tema de Rusia a lo que respondió. Lo más importante, senador, es que mi trabajo es asegurar que todas las investigaciones se llevan a cabo de forma independiente, ya sea una ley o un estatuto u otro mecanismo. Me aseguraré de que cada investigación se lleve a cabo de manera independiente. Durante su audiencia, Rosenstein no aseguró que vaya a nombrar a un fiscal especial para que supervise la investigación sobre la posible injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales, aunque subrayó que todavía no conoce los hechos. Cristina Caycedo Smith, Voz de América, Washington.